Caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, ya saben, espero que se acomoden, se relajen y disfruten de este video. Hoy les traigo un video reseña de parte de una celebridad de habla hispana reconocida a nivel mundial y hablo nada más y nada menos que Enrique Iglesias en su presentación Adrenaline. Adrenaline. Esta fragancia fue lanzada en el 2014, yo la acabo de adquirir hace más o menos como dos meses y como podrán notarlo ya solo me quedo un poquitito. Le he estado dando un uso diario y lo que voy a explicar ahora mismo de esta fragancia es que se supone que debería de estar basada en el cuero, pero esto de cuero no tiene nada, es más, esto tira más para lo gourmand y como un poco afrutado. Bueno, en pocas palabras, es una fragancia bien dulce y para mi opinión, esto le vendría bien a un adolescente, a un adolescente empezando de los 12 años hasta 18. Esto encajaría perfectamente porque la fragancia es bien, bien juvenil. Ya para alguien mayor no creo que esto llame mucho la atención, pero es una fragancia buena. Me gusta, pero en realidad que no encaja para una persona adulta. Bueno, vamos directamente a darle una revisadita a las notas del perfume. Y en las notas de salida encontramos la mandarina, flor violeta y el limón. Notas de corazón, pimienta negra, fruta de caimito y azafrán. Y en las notas de fondo, la semilla de abatonca, cuero y el cedro. Como podrán notar, está incluido el cuero, pero de cuero no tiene nada. Y también están las frutas, entonces supongo que las frutas es lo que le da lo dulce a esta fragancia. Bueno caballeros, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos para otra ocasión en otra videoreseña. Bendiciones. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!